La canción a la banda que está abriendo la rueda, que se abran las ruedas con el famoso disco nuevo. La canción a la banda que está abriendo la rueda, que se abran las ruedas con el famoso disco nuevo. La canción a la banda que está abriendo la rueda, que se abran las ruedas con el famoso disco nuevo. La canción a la banda que está abriendo la rueda, que se abran las ruedas con el famoso disco nuevo. La canción a la banda que está abriendo la rueda, que se abran las ruedas con el famoso disco nuevo. La canción a la banda que está abriendo la rueda, que se abran las ruedas con el famoso disco nuevo. La canción a la banda que está abriendo la rueda, que se abran las ruedas con el famoso disco nuevo. La canción a la banda que está abriendo la rueda, que se abran las ruedas con el famoso disco nuevo. La canción a la banda que está abriendo la rueda, que se abran las ruedas con el famoso disco nuevo. La canción a la banda que está abriendo la rueda, que se abran las ruedas con el famoso disco nuevo. La canción a la banda que está abriendo la rueda, que se abran las ruedas con el famoso disco nuevo. La canción a la banda que está abriendo la rueda, que se abran las ruedas con el famoso disco nuevo. Gumbia, cumbia, cumbia, cumbia Llegó el marrano de Zapanchito Sarabia Paimito Canoa Gumbia, cumbia, cumbia, cumbia Échale al famoso, Ivancito y mis abrazos tienes Toda la perra venida, puro bajoso a la verga copa Vamos a vos, las cruces, Pasaúl y Jaime, los malditos hippies Llena de corazón, ay, para Cati Pani y el que baila bonito El famoso Chiri, así Que me toquen ya Llegaron a las unidas, llegaron milanes del sabor Paimito Chito, paimito, pa' las breves chicas Llegaron a mi coplayo de Cachis y Benito Pa' Bodogio y el famoso Yosafán Pa' San Antonio Y la mano y la mano por dulzones de grillo Pa' Moreno, con canante Manu Pa' Chupitas, pa' Goni Va a pasar a las redes de Chonaca Ivancito Peros para Nagan Rivera En Blanquito Pérez y los abrazos de Nesoy Para que sigan la mano a las perras Primas 47 Chicarcas Mexican Sonideros TV En esa noche Clarito Sonidero TV